La diferenciación es simple y sencilla, debe quedar clara. La opinión que tiene la mayoría de los peruanos, esos 32 millones que viven en la selva, en la sierra, en la costa, esos trabajadores, campesinos, obreros, quieren el cambio porque en nuestro país... Sí, pero no quieren el cambio de constitución, congresista, lo que dice es una falacia. La mayoría que votó en segunda vuelta no quiere el cambio de constitución y hoy las encuestas mencionan que también es un porcentaje mínimo que quiere el cambio de constitución. Entonces, no se puede hacer referencia al pueblo, al pueblo únicamente para lo que uno quiere. Congresista, no me ha respondido de Bruno Pacheco, ¿debe irse o no? La opinión... Sí, yo le voy a responder, pero permítame primero. La opinión que usted tiene, probablemente que es la opinión también de sus patrones, los dueños de... No, eso yo no se lo acepto. A ver, muéstrame quién es mi patrón, porque yo te digo que eres un chupe de Vladimir Cerrón y lo único que haces es defenderlo. Bueno, muéstrame quién es mi patrón. Muéstrame quién es mi patrón. ...del canal de la radio o no. Congresista, muéstrame quién es mi patrón. Aquí el único muertodiable que responde a Vladimir Cerrón es usted. La opinión de ellos, lógicamente... Ah, la opinión... Muéstrame que la opinión de ellos es la opinión mía. Lo conmino, congresista, no sea cobarde. No, lo estoy diciendo... Congresista, lo conmino a que pruebe que mi opinión es lo pitión de los dueños de la radio. Ahora no sea cobarde. Van a ser diferentes a la opinión del pueblo. Ah, fuera de acá. Usted es un cobarde. Usted es el que tiene la misma opinión que Vladimir Cerrón y no osa cuestionarlo, porque de ahí usted mama, muerto de hambre. ¿A quién va a venir acá a faltarle el respeto? Adiós, congresista. Usted me está faltando... Fuera de acá. Hasta luego. Pero va a venir a faltarle el respeto y yo no se lo permito, pues. Sinvergüenza, 11 y 59 minutos. ¿Quién se ha creído? Con todo el respeto te hago las preguntas, respondes pueblo, 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 y ahora te pones gallito. Por favor.